Diputados, si gustan, por favor, tomar asiento para iniciar con la sesión. Muy buenos días, se abre la sesión. Hoy, 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les voy a solicitar, compañeros diputados, que tomen asiento, por favor, porque estamos por iniciar la sesión, y a los medios de comunicación también solicitarles que nos apoyen. Muy buenos días, se abre la sesión. Y que sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Diputada América Victoria Aguilar G. Diputada Paloma de Jesús Aguírez Cerna. Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández. Diputado Héctor Hugo Avitia Corral. Diputado Marco Antonio Maeza García. Diputada Claudia Lucía Candillo Previso. Diputado, diputado Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Diputado Mayra Díaz Guerra. Diputado Jesús José Díaz Monález. Diputado Laura Domínguez Esquivel. Diputado Eloy García Darín. Diputada Ana Lidia Gómez Licón. Diputada María Elvira González Sanchondo. Presente. Diputada Mónica Guerrero Tubera. Diputado César Gustavo Javier Moreno. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Rosen Berroera Chaparro. Diputado Rogelio Loya Luna. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputado Fernando Saúl Montaño Perea. Diputado Juan E. Luterio Muñoz Rivera. Diputado César Augusto Pacheco Hernández. Diputado Daniel Murguía Larizaba. Diputada María Ana Pérez Enríquez. Diputado Iglesias Humberto Pérez Mendoza. Diputada Gloria Poras Valles. Diputado Fernando E. Lélez Ramírez. De la voz Miriam Marlene Rodríguez. Diputado Luis Fernando Rodríguez I. Diputada Tania Temporaca Romero de Hielo. Diputado Pedro Adalbento Villalobos Tragoza. El informo, presidenta, que tenemos 25 diputados en los 33. Gracias, diputada secretaria. Existiendo el foro, se da inicio a la sesión solemne del día 8 de marzo del año en curso. Instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena válida el legal. A continuación, le voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día para esta sesión solemne. Primero, nombramiento de la Comisión Especial de Cortesía que introducirá el recinto oficial a los ciudadanos licenciados César Marteja, que es gobernador constitucional del Estado. El licenciado Gabriel Humberto II de Arreyes, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cortecia del Estado. Honores a la bandera y encoración del mismo nacional. Tercero, lectura del decreto número 239, diagonal 08, del segundo periodo ordinario, por el que se instituye el reconocimiento a la subvencia destacada. Cuarto, lectura del decreto número 1341, diagonal 2016, del segundo periodo ordinario, por medio del cual se dan a conocer los nombres de las galardoradas. Quinto, intervención de la diputada Magdalena, vicepresidente de la Comisión de Igualdad, Género y Familia, del honorable Congreso del Estado. Sexto, integra la entrega de los reconocimientos a la ganadora de la subvención 2016. Séptimo, lectura del decreto número 1345, diagonal 2016, del segundo periodo ordinario, por medio del cual se reconoce de manera especial y en forma cóstuma a la diputada Magdalena Torres Varela. Octavo, entrega del reconocimiento a la familia de la diputada Magdalena Torres Varela. Noveno, mensaje del licenciado César Fuerte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Décimo, entonación del himno del Estado de Chihuahua. Décimo primero, clausura de la sesión de Chihuahua-Chihuahua a los ocho días del marzo del 2016. Solicito al segundo secretario diputado Juan Núñez Rivera, toma la votación e informa de esta presidencia el resultado de la misión. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados y señores diputadas, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, pedido por la diputada presidenta, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que las diputadas y los diputados se han manifestado a favor del contenido del orden del día al desahogarse en la presente sesión. Gracias diputado secretario, se aprueba el orden del día. A continuación, me permito poner al pleno la integración de la Comisión Especial de Cortesía, que se encargará de recibir e introducir a este recinto al licenciado César Duarte Jato, gobernador constitucional del Estado, y al licenciado Gabriel Humberto C. Veda Reyes, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para ello, propongo que la comisión aludida se conforme con los diputados integrantes de la Junta de Comunación Parlamentar. Si es de aprobarse en la propuesta formulada por esta presidencia, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba la integración de la Comisión Especial de Cortesía. Se declara un breve receso para que la Comisión Especial realice su encomienda. No con la banda, hermano. No con la banda. No con la banda. Ahorita la abro para allá para la banda. No con la banda. Gracias. 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 Se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al licenciado César Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Gabriel Humberto Sergio Verdad Reyes. Asimismo se encuentran entre nosotros las mujeres a quienes el día de hoy distinguiremos con el reconocimiento chihuahuense destacada en su edición 2016. Agradecemos de manera muy especial su presencia en esta sesión a la familia de nuestra querida amiga, Águeda Torres Varela, a quien el día de hoy este Congreso realizará un reconocimiento postulado. Resaltamos también la asistencia de los invitados especiales. Hoy nos acompaña la señora Bertita Gómez de Duarte. Bienvenida, señora Bertita. Agradecemos. Agradecemos de los familiares de las homo-majeadas del día de hoy, de los funcionarios y autoridades de las diferentes órdenes de gobierno, así como al público en general que nos acompañan en este evento. Este año por octava ocasión el Congreso del Estado distinguirá con este reconocimiento a aquellas mujeres que se han destacado por su preparación en diferentes áreas como son la artística, las obras asistenciales, el campo científico, la disciplina deportiva y en las letras y la literatura A nombre de esta representación popular agradezco a quienes participaron en esta ocasión invitando a la sociedad chubahuense a que continúen fortaleciendo esta convocatoria Enhorabuena para todos Para desahogar el siguiente punto del orden del día procederemos a rendir los honores a nuestra enseña patria y el general de digno nacional Solicito a los ciudadanos, diputados, autoridades y al público con el sede ¡Gracias! 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 ¡Santos maldito de guerra, del acero a pesar de Dios! ¡Y de siempre en sus centros la libertad, al sonoro y pecaión! ¡Y de siempre en sus centros la tierra, al sonoro y pecaión! ¡Sino, patria, tu sienes y oliva, de la paz del alcalde el divino! ¡En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios expidió! ¡Más que os hagan, es grande enemigo! ¡No ganar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida! ¡En el cielo un soldado en cada hijo de Dios! ¡Un soldado en cada hijo de Dios! ¡Mexicanos al grito de guerra, del acero a pesar de Dios! ¡Y de siempre en sus centros la tierra, al sonoro y pecaión! ¡Y de siempre en sus centros la tierra, al sonoro y pecaión! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Jáudar! 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 ¡Gracias! 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 Agradezco a la Sport Banda de Guerra del 23 Batallón de Infantería de la Quinta Zona de esta ciudad de Chihuahua, su valiosa participación, así como al ciudadano Francisco Fernández, quien entonó el himno nacional. A continuación, solicito a la primera secretaria, diputada Miriam Marlene Rodríguez, se sirva la lectura en la parte relativa al decreto número 239-08, por medio del cual se instituyó el reconocimiento de la chihuahua destacada. Cabe hacer mención que este decreto ha sufrido diversas reformas, con las cuales se han realizado adecuaciones que en su momento han enriquecido y contribuido al mejor desarrollo de este importante ley. Entra, entra. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a la lectura. Decreto número 239-2008 del segundo periodo ordinario. Artículo único. La 62ª legislatura constitucional del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, instituye el reconocimiento a la chihuahuense destacada, mismo que se otorgará conforme a las siguientes bases. Artículo primero. El reconocimiento a la chihuahuense destacada se entregará en las siguientes áreas. Inciso A. El reconocimiento a Aurora Reyes será otorgado a aquellas mujeres chihuahuenses como pintura, danza, teatro, canto, entre otros. Inciso B. El reconocimiento a Guadalupe Sánchez de Araiza será otorgado a las mujeres chihuahuenses que se hayan distinguido en las obras asistenciales y trabajo a favor de la comunidad. Inciso C. El reconocimiento a María Esther Orozco Orozco se concederá a mujeres chihuahuenses que se hayan destacado en el campo científico. Inciso D. El reconocimiento a María Elme Álvarez se otorgará a las mujeres chihuahuenses que se hayan distinguido entre las letras y la literatura. Inciso E. El reconocimiento a Berta Chihu Núñez se entregará a las mujeres chihuahuenses que tengan una trayectoria destacada en la disciplina deportiva. Inciso F. El reconocimiento a Diana Álvarez Ramírez se entregará a las mujeres chihuahuenses que se hayan destacado por su lucha feminista en favor de los derechos humanos de las mujeres. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Enseguida le solicitó al segundo secretario diputado Juan Muñoz Rivera procederá a lectura al decreto número 1.341, diagonal 2016, en la parte conducente emitido por esta legislatura, el cual contiene los nombres de las mujeres que se hicieron acreedores al reconocimiento a la chihuahuense destacada en su edición 2016. Con su permiso, diputada presidenta. Decreto número 1.341, diagonal 2016, del segundo periodo ordinario. Artículo único. Artículo único. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado otorga el reconocimiento chihuahuense destacada en 2016 en sus distintas áreas a las siguientes ciudadanas. Inciso A. El reconocimiento a Aurora Reyes, a la chihuahuense Laura Bugarini Cota, ceramista y alfarera del mundialmente reconocido trabajo de Marta Ortiz, con decenas de reconocimientos nacionales e internacionales por la originalidad y delicadeza de su obra. Inciso B. El reconocimiento a Guadalupe Sánchez Araiza, a la mujer chihuahuense Rosa Ester Solís Manríquez, con cuyo trabajo y labor social ha logrado unificar en tareas de beneficio para toda la comunidad de La Paz Gran Morelos. Inciso C. El reconocimiento a María Esther Orozco Orozco, a la ciudadana Virginia Nevarez Morillón, investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, quien cuenta con una extraordinaria carrera de investigación y publicaciones científicas. Inciso D. El reconocimiento a María Edme Álvarez, a la chihuahuense Margarita Salazar Mendoza, prolífera escritora que cuenta con decenas de publicaciones en revistas, libros y editoriales, quien ha estudiado casi todos los géneros de producción literaria. Inciso E. El reconocimiento a Berta Chiu Núñez, a la ciudadana Ana Cecilia Campos Guadiana, extraordinaria atleta corredora de maratones, ha obtenido más de un centenar de premios en la categoría femenil invidente, con lo que ha colocado en alto el nombre de nuestra entidad. Inciso F. El reconocimiento de Ana Álvarez Ramírez se declara desierto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Enseguida se concedemos la palabra a la diputada Mariana Pérez Enríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género y Familia, quien coordinó los trabajos que hoy culminan con esta sesión subvenida. Gracias. 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 Con el permiso, señora presidenta. Adelante, presidente. Con el permiso del licenciado César Martejaques, gobernador constitucional del Estado. Licenciado Gabriel Sepúlveda Reyes, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputada María Elfira González Sanchondo, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Distinguidas personalidades que nos acompañan, compañeros y compañeras diputadas, participantes y ganadoras del reconocimiento chihuahuense destacada dos mil dieciséis, a los medios de comunicación, a todas las personas que nos acompañan, sean ustedes bienvenidas y bienvenidas a este honorable recinto legislativo. Hoy quiero aprovechar la tribuna para felicitar a todas aquellas mujeres que nos acompañan en este momento y las que no se encuentran con nosotros, pues también enviarles un saludo y un afectuoso reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer. Transitar hacia la igualdad real y sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres no es una tarea sencilla. A la natural resistencia al cambio, debemos enfrentarnos además a la herdea ancestral, de que las diferencias entre los géneros son biológicas y que las mujeres nacimos para ser buenas madres y los hombres buenos proveedores. Nada más lejos de la realidad. Ni las mujeres nacimos para la maternidad, ni los hombres para la proveedadía. Ni todas las mujeres somos buenas, ni todos los hombres son malos. Las sociedades se encargan de enseñarnos lo que se espera como aceptable de unas y otros, pero la realidad nos demuestra que hay mujeres que no desean tener descendencia y eso no las hacen menos mujeres, y que hay hombres que lloran fácilmente y eso no les hace menos hombres. A veces creemos que las luchas que históricamente se han dado para generar condiciones de igualdad son absurdas, ya no se necesitan, son exageradas. Creemos que porque somos legisladoras, funcionarias públicas o estudiantes universitarias, vivimos en un estadio de igualdad que convierte en estériles a las luchas feministas. Permítame usar la tribuna para compartirles algunos datos que nos pueden orientar respecto a la vigencia de la lucha por la igualdad, que conmemoramos hoy, 8 de marzo, Vía Internacional de la Mujer. Según datos de la ONU de mujeres, en todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres, y en la mayoría de los países las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. 77.7% del total de horas de la semana destinadas a labores domésticas las realizan las mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGIP, el 43.5% de las mujeres de 14 años ya forman parte de la población económicamente activa. De este porcentaje, el 91.9% combina su jornada laboral con el estudio y otras actividades del hogar. De acuerdo al INEGIP, 6 de cada 10 mujeres de 15 y más en poblaciones pequeñas se encuentran en una situación de rezago educativo al no concluir los estudios de secundaria. Aunado a ello, el 47% de las mujeres de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su novio, compañero o pareja sentimental. Actualmente ninguna entidad del país es gobernada por una mujer y solo el 5.5% de las alcaldías tienen a una presidenta municipal. Estos breves indicadores tienen el propósito de ilustrar que nuestra realidad no es que la mayoría de los mexicanos y mexicanos. La mayoría de la población no ha tenido nuestras oportunidades, nuestros privilegios, nuestro nivel de vida. La inmensa mayoría de las mujeres viven en las zonas rurales o en las áreas conurbadas de las grandes ciudades, donde los tradicionales patrones de desigualdad y violencia contra el género femenino es la constante y hasta donde es necesario que lleguen las acciones que se impulsan desde las instituciones de las que quienes estamos aquí formamos parte. Conmemorar el 8 de marzo implica, pues, seguir colocando en los reflectores esa realidad para que resumamos con mayor ahín con los compromisos que hemos contraído con las mujeres. Necesitamos visibilizarlas con sus desventajas, como lo ha señalado hasta ahora, pero también con sus triunfos que por lo mismo no les son sencillos ni son una concesión generosa. Las mujeres que hemos de reconocer este día han acumulado éxitos gracias a su tenesidad, disciplina, esfuerzos y compromisos con sus áreas y sus causas. Muchos son los méritos de estas cinco mujeres que hoy reciben este reconocimiento como un homenaje a todas las otras mujeres que día a día, desde sus diferentes pincheras, siguen contribuyendo a la construcción de un mundo mejor para todos y todas. Felicidades chihuahuenses destacadas. El amor, el honor y la honra es para ustedes. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidas. A continuación procederemos a realizar la entrega de reconocimientos a las mujeres que resultaron ganadoras, distinguiéndolas como chihuahuenses destacadas. Cabe hacer mención que el reconocimiento de Diana Álvarez Ramírez se declaró deseado. Invito respetuosamente al gobernador constitucional del Estado y al magistrado presidente del Tribunal Superior Superior de Justicia del Estado, así como a los coordinadores parlamentarios y representantes del partido, nos acompañen en efecto de realizar la entrega de los reconocimientos. Solicito a la segunda vicepresidenta, diputada Mayra Chávez Jiménez, ocupe la presidencia. Gracias. 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 solicito a la primera secretaria diputada muy amable Rodríguez nos dé a conocer el nombre de la ganadora de reconocimiento en la disciplina artística. La merecedora de reconocimiento Aurora Reyes es la ciudadana Largo Garín y Cota a que le solicitamos paz y recibir su reconocimiento. Gracias. A continuación solicito el segundo secretario y diputado Juan Ereuterio Muñoz Rivera haga de nuestro conocimiento el nombre de quien se hizo acreedor al reconocimiento en el campo de las obras asistenciales y trabajo a favor de la comunidad. Se otorga el reconocimiento Guadalupe Sánchez de Araiza a la ciudadana Rosa Esther Solís Marríquez a quien le pedimos paz y recibir su reconocimiento. Gracias. Acto continuo solicito a la primera secretaria diputada María Marlene Rodríguez nos dé a conocer el nombre de quien se hizo acreedor al reconocimiento en el campo científico. El reconocimiento a María Esther Orozco Orozco es para la ciudadana Virginia Nevarez Murillón a quien le solicitamos paz y recibir su reconocimiento. Gracias. Aplausos. 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 dos mil dieciséis, mediante el cual este cuerpo colegiado aprobó realizar un reconocimiento especial a nuestra compañera Águeda Torres Varela. Con su permiso, diputada presidenta. Decreto número mil trescientos cuarenta y cinco diagonal dos mil dieciséis del segundo periodo ordinario. Artículo primero, la sexta quésima cuarta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene a bien reconocer de manera especial y en forma cóstumo a la legisladora Águeda Torres Varela por su destacada labor a favor de la sociedad chihuahuense. Artículo segundo, la sexta quésima cuarta legislatura del Honorable Congreso del Estado tiene a bien denominar en su memoria a la sala de juntas del piso trece de la iniciativa legislativa como Águeda Torres Varela. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias diputada. Procederemos a hacer entrega de este sencillo pero especial y merecido reconocimiento que el Congreso del Estado realiza a nuestra compañera Águeda Torres Varela, mujer siempre comprometida con sus ideales de vida, luchadora incansable por buscar el bienestar común y por tener una mejor sociedad, pero sobre todo a la amiga de todos. Siempre cercana y con esa sencillez que tanto la caracterizaba. Invitamos a la familia de la diputada Águeda Torres Varela, nos acompañen para que reciban el reconocimiento. De igual forma, invito respetuosamente al gobernador constitucional del Estado y al magistrado de Ciencias del Tribunal Superior de Justicia, así como a los coordinadores parlamentarios y representantes del partido y a todos los demás diputados y diputadas que conforman esta legislatura no se acompañe en efecto de realizar la entrega del reconocimiento. Diputada Mayra, por favor. Gracias. La sextagésima cuarta legislatura de Honorable Congreso del Estado, Libre Solverano de Chihuahua, mediante decreto 1345 de agonal 2016 de la Junta de Coordinación Parlamentaria, otorga el presente reconocimiento póstumo a la diputada Águeda Torres Varela, mujer sencilla, cercana a su gente, comprometida con sus ideales de vida, luchadora incansable por alcanzar el bienestar común, cuya trayectoria, acciones y obras trascendieron en beneficio de la sociedad chihuahuense. Chihuahua, Chihuahua, a los ocho días del mes de marzo del año de 2016. Por la Junta de Coordinación Parlamentaria, diputada María Elvira González Sanchoendo, presidenta, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado César Gustavo Jaureli Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputada Claudia Lucía Cicarrillo Treviso, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada América Victoria Lerargi, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y diputado Fernando Reyes Ramírez, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias. 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 Los invito a que cubren sus lugares a efecto de proseguir con el desarrollo de la sesión. A nombre de quienes integramos esta legislatura, reiteramos nuestro agradecimiento a la familia de Águeda por acompañarnos este día. Tengamos la seguridad de que su espíritu se encuentra presente entre nosotros y está feliz de que hoy estemos reunidos para recordarlo. A continuación, le solicito atentamente al licenciado César Duarte Jaque, el gobernador constitucional del Estado, nos brinde su mensaje. Primero. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a esta representación legítima del pueblo de Chihuahua, que me permitan compartir en esta ceremonia la forma institucional de reconocimiento a las mujeres chihuahuenses, a las que han constituido en sí mismo un premio, un reconocimiento por su esfuerzo en distintas disciplinas, categorías, y que con ello estimula, pero además se esfuerza, porque el talento y el compromiso que han mostrado al sobresalir desde acá en cada una de estas disciplinas hacen patente la capacidad de la mujer chihuahuense. Quiero felicitar a la premiada del día de hoy, Laura Bugarini Cota, en categoría Aurora Reyes, de igual manera a los Ester Solís Márquez, quien ha sido galardonada en la categoría Guadalupe Sánchez de Araiza, a Virginia Nevarez Morillón, en la categoría de María Ester Orozco, a Margarita Sarazar Mendoza, en reconocimiento a nombre de María Emei Álvarez. De igual manera a Cecilia Campos Guadiana, en la categoría de Berta Chiu Núñez, nocterista, deportista, que todos recordamos en los nombres ilustres de estas mujeres que hoy remembramos. Recordaba cuando llegué al recinto que en la 61ª legislatura que fui miembro, presenté una iniciativa que fue respaldada por todas las legisladoras que integraban esa legislatura. Y es la primera vez que se puso el nombre de una mujer, y sobre todo de una mujer chihuahuense, en los muros de este Congreso. De mi paisana Elisa Griensen, quien tuvo una destacada trayectoria en su vida a favor del nacionalismo, de la lucha en contra de la invasión norteamericana, a favor de la recuperación de la libertad y de los valores que sin duda marcaron desde aquella época la participación de las mujeres en la revolución y en las luchas. Así hay tantas, miles, cientos de mujeres que han marcado en el paso de su vida, en su trayectoria destacar las acciones y que la mayor parte de ellas han pasado, desgraciadamente, sin la relevancia debida. Pero hoy, de manera integral, el Congreso de Chihuahua reconoce en estas categorías, pero de manera permanente, a una heroína que marcó en su tiempo, que no era, ahora sí que decirlo, costumbre, pues eran cosas de hombres, lo que hoy es cosa de todos. Afortunadamente, el esfuerzo, la transformación, en la cual las mujeres han venido cada día marcando, el impulso en las distintas actividades, ya no solo las propias de la familia, la manera directa de procrear y de criar a sus hijos, sino también en la educación y en la educación propia, en destacarse en actividades, en empleos, en la actividad económica, en la actividad transversal que antes tenía una connotación distinta. Los tiempos nos obligan a redoblar el paso y a hacer en ese reconocimiento que cada vez que el esfuerzo de las mujeres se imprime en su paso destacado, como es las galardonadas del día de hoy, en cada uno de los temas. Hoy recordamos también a una mujer que conocimos muy bien, en lo personal la admiré siempre, y también se hace un reconocimiento póstumo a Águeda Torres, compañera de ustedes, integrante de esta legislatura, a quien yo conocí en la lucha social, a quien yo conocí encabezando gestiones y compromisos para transformar las condiciones de vida de sus paisanes, como presidenta municipal, como diputada local, como activista, como una mujer de valores que no solo los defendió en la trinchera diaria de la responsabilidad pública o el esfuerzo de trabajo al cual sola, aún sin tener cargos, asumía, sino también la lucha que dio por su salud, por su vida, por sacar adelante a su hijo, quien es hoy orgullo también de un profesionista extraordinario que habrá sin duda de honrar el esfuerzo de su madre y de su familia. Por eso, hoy, en este día tan especial, recordar a Águeda, que el Congreso le haga su propio reconocimiento, habla del sinfín de frentes, de cada una de las trincheras en que las mujeres luchan y se esfuerzan, y desde distintos puntos de vista. Quiero saludar con un gran cariño a la señora Elena González de Edsel, que desde otra trinchera de dolor y de dificultad, también una gran valentía, ha enfrentado los retos de la vida y con interés y compromiso muestra hoy ese orgullo que sirve de ejemplo para las familias que también fueron parte de las víctimas que en nuestro tiempo, desgraciadamente, la violencia ha dejado en Chihuahua. Por eso, las mujeres, no sólo en el reconocimiento o el discurso alusivo a esta fecha, sino el compromiso permanente a que el empeño y la entrega entre las mujeres distingue, a diferencia de lo que es calificado como sexo débil, a diferencia, se muestran como el sexo fuerte, como la pilar fundamental en las familias, el pilar fundamental en los valores, el esfuerzo comprometido en el que desde distintas visiones y esfuerzos han venido evolucionando, impulsando a nuestras sociedades del mundo a dejar cada día más atrás los prejuicios y sobre todo las ataduras que impedían descubrir, conotar los talentos de tantas y tantas mujeres que aportan, que han aportado y seguirán aportando para el futuro. Saludo con aprecio a la diputada Ana Bielira González Sanchondo, presidenta de este honorable Congreso, a quien distingo también su trayectoria y su empeño y en su nombre a todas las diputadas que integran esta legislatura nuestro reconocimiento por sus aportaciones a Chihuahua y sin duda al futuro del Estado, pero sobre todo con la responsabilidad que hoy ostenta. Quiero agradecer el empeño por el cual el Congreso, a partir de la comisión que ha definido a las distintas galardonadas del día de hoy, a la diputada María Ana Pérez Enríquez por su trabajo, a quienes integran esta comisión y sobre todo que el precedente que el Congreso sienta, que sentó Águera, de la señora y cada una de las mujeres que han fortalecido a esta institución también a lo largo de su historia, hoy se ha dado reconocimiento porque es precisamente la transformación de nuestras instituciones la que se permite ir adaptando a los tiempos de nuestros retos. Saludo con aprecio a Bertita, mi esposa, con cariño. Fue a la primera que le di el abrazo a las 12 de la noche y la verdad es que me da mucho gusto que hoy podamos compartir en este evento solemne el reconocimiento a las mujeres chihuahuenses. Pero también no podemos olvidar a la mujer tarahumara, a la tepehuana, a la guarojío, a quienes las pimas que desde allá la incomprensión, la distancia y a veces ni siquiera tienen voz para la defensa de sus derechos, hoy por hoy se hacen presentes en nuestra memoria para seguir esforzándonos y hacer cada vez un país, un Estado y cada región más justa para ellas. No se trata de ninguna manera en alguna concesión graciosa. Es el esfuerzo y la lucha que han impulsado para transformar y evolucionar las instituciones que sean capaces de tener una dimensión justa de lo que son hoy por hoy la mujer chihuahuense y la mujer mexicana. Felicidades, enhorabuena, y que el cielo bendiga a las mujeres de Chihuahua. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador, por si fueran grandes. Solicito a los ciudadanos diputados y diputadas autoridades y público que nos acompañen nos pongamos de pie para proceder a tener el camino de Chihuahua. Quien es para el Chihuahua. ¡Abre el Chihuahua! ¡Acorda el pato! ¡Yo! ¡Alto! ¡Yo! ¡Acorda el pato izquierdo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Acorda el pato! ¡Yo! 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 ¡Acorda el pato! ¡Yo! ¡Yo! ¡A la voz de tu nombre ¡Acorda el pato! ¡Yo! 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 Agradecemos a la escota del policía Baxínez Panteluno de esta ciudad de Chihuahua por su participación. A nombre de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado agradezco su presencia en esta sesión solemne a los ciudadanos licenciados César Duarte Jaque el gobernador constitucional del Estado y licenciado Gabriel Humberto César Veda Reyes magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De igual forma a los galargonantes de este día a sus familiares y amigos y demás autoridades que hoy nos acompañaron a esta sesión solemne dando con su presencia realce a este motivamiento. Les informamos que al término de esta sesión realizaremos la revelación de la denominación de la sala de punta del piso 13 de este edificio legislativo como Águeda Torres Varela. Invitamos a la familia de nuestra compañera legisladora Águeda Torres Varela a los diputados y diputados y demás públicos que nos acompañan seamos testigos de honor del emotivo acto que se realizará como un reconocimiento en homenaje a su memoria. Habiéndose ensodado todos los cursos del orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima y se celebrará el jueves 10 de marzo de la memoria de la memoria a las 11 horas en este recinto oficial del Poder de la Tierra. Muchas gracias a todos por su presencia. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.